Los televidentes estamos en la música y noticias con las pegaditas de la semana. Por aquí, por canales nacionales de Colombia CNC, estamos de manera virtual. Recuerda, quédate en casa. Nosotros te llevamos la alegría musical virtualmente a través de música y noticias desde Agroturística Luna Nueva. En la posición número 6, Ryan Colombia, ocupa la posición 6, el video titulado Aquí estoy yo, con mucho gusto, para saludarla a ella, a la especialista Gloria Cala Olivares y a toda mi familia, que siempre comparten música y noticias con las pegaditas de la semana.